Apifonda es una pasta dulce ideal para la alimentación estimulante de primavera, la nutrición temprana de invierno y entre floraciones. A diferencia de los alimentos líquidos, esta pasta puede colocarse directamente en la colmena. De hecho, no es necesario disponer de un alimentador. El Apifonda listo para usar es muy fácil de utilizar. Además, su composición está perfectamente equilibrada y la pasta no se seca. Por lo tanto, las abejas pueden alimentarse fácilmente en cualquier momento. Apifonda no solo es muy práctico, sino también muy nutritivo.